¡Hola BravePlayers! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es BravePlayers y estamos en otro video de Daunosami Survival. Hoy les traigo el mejor video, bueno, mejor no porque al principio hay un fail que no sé por qué lo he puesto a final en este video, pero bueno, lo he puesto para que vean que todo el mundo se puede equivocar. Pero es que hoy hemos conseguido una gran cosa que no pensaba que conseguiría de verdad, o sea, yo no venía para conseguir esto, así que no les hago más spoiler acá. A lo mejor ya les habré hecho spoiler en la foto de portada, no lo sé. Bueno, como pueden ver, me pego como un buen rato, yo diría que media hora, pues un poco saqueando todo, intentando hacer las cosas bien, pero no me daba cuenta de que en realidad en vez de que se me escuchara, estaba hablando sola porque estaba muteada. Pero no pasa nada porque en realidad este video es un poco fail, esta parte pues termina muy mal, así que yo creo que mejor, pues bueno, después de esta cara pasamos al siguiente. Tenía el micro desactivado, todo desactivado, así que no pasa nada, porque ha sido un fail total, o sea, me han dejado a esto de vida, me han estado casi todas las armas para esto, básicamente. Así que no pasa nada, es algo que no van a ver, van a ver así como muy resumido a cámara rápida, ¿vale? Vamos a meterle más combustible aquí. Aunque ustedes me dijeron unas formas de hacer el combustible. Me dijeron, me dijeron, me dijeron, ¿cómo? ¿Cómo era? No recuerdo bien. Creo que era con tablones, si no recuerdo mal. ¿Verdad? Creo que sí, que me dijeron, pon tablones y tablones. O algo así. O tablones y madera. No recuerdo bien, no sé si tendré tablones por aquí. No, no tengo tablones. Pero bueno. Ah, es que aquí creo que no hay. Bueno, y si me equivoco, díganmelo, ¿vale? Pero voy a tener que dejar esto aquí puesto. Necesito cuatro. O sea, llevo dos, necesito cuatro. Cuatro más, o sea, dos más, quiero decir. Y ya tendría, pues, no me acuerdo qué mesa era. Tendré que mirarlo. A ver qué mesa es. Y aquí tenemos algo. ¡Guau! ¿Qué es esto? Semillas sangrientas. Artefactos relacionados con la propagación de los focos aberrantes del almacén. El cuerpo de la ciudadela recoge estos artefactos para que los analicen sus científicos con la esperanza de poner pie en la invasión del almacén. ¡Ojo! Vamos a aprovechar. Ah, no sé, no tenemos más. Creo. Recordar que solo teníamos una caja, ¿verdad? Ni me acuerdo tampoco dónde la puse exactamente, porque como era algo así inusual, yo creo que no. Que solo teníamos una caja y dos tarjetitas sangrientas. Voy a hacer así un repasor rápido, pero yo juraría que sí. Que solo tenía eso. Porque... ¡Ah! No, tenemos otra gente. Tenemos otra. Ni tan mal. No sé lo digo. Ni tan mal. Vale, colocamos dos fails aquí, por favor. Vayan pasando fails de mierda. O sea, menos mal que me ha salido una partida fatal. Porque así no me arrepiento tampoco, ¿vale? Fatal. Pero fatal es fatal, fatal, fatal. O sea, en serio. Pero es fatal. Increíble lo mal que se pueda hacer algo. Increíble. De verdad. O sea, entré pensando que iba a ser la partida de mi vida y casi muero. Así de simple. Madre mía. Madre mía. De verdad, en serio. Yo no sé qué estaba pensando. Voy a dejar a ti aquí y a ti aquí también, porque no sé para qué es esto. Exactamente, ¿vale? Y esto es para el comerciante. Se vamos a guardar por aquí que tengo la cajita del comerciante al final. Prácticamente. Uy, comerciante, comerciante, se la pasa. A ver, aquí te dejamos esto. Y nada, esto para agotarlo. Me sigo llevando la comida. Llego más comida y curaciones, por favor. Algo de curaciones. Necesito curaciones. De verdad. Y necesito hacer curaciones también. Vale. Quisiera saber cómo se hacen esas vendas. Porque yo sé hacer vendas toscas. Pero las otras... No sé cómo se hagan. No sé si se pueden hacer también. Ojalá, a lo mejor ni siquiera no. No puedes hacerlas. Qué pena. No se pueden hacer las vendas. Ni nada. O sea, las consigue o las consigue. Qué mal. Qué mal. Bueno, es lo que hay. Vale. Vamos a dejar aquí haciéndose los bloques. Porque nos pueden hacer falta. De hecho, ya el hormigón, casi todo, no hace falta así. Así que ponemos lo que hay. No hay más. Vale. A ver. Vamos a esto. Vale. Perfecto. Y luego por aquí no tenemos nada. No, no. No tenemos nada. Vale. En lo que se va curando un poco el personaje. Porque al final, gente, me he quedado sin vida prácticamente. Voy a coger algún arma. Y nos vamos a ir un poco más chepadillos. Porque en serio. Yo flipo con la hostia que me ha dado. Flipo. Hombre, esto me lo voy a llevar por llevármelo. Pero en verdad es que yo creo que debería ir ya. A ver, me gusta llevar armas cuerpo a cuerpo. Porque no sabes si te pueden ayudar. Normalmente te ayuda. Normalmente. Pero. Es que. Bueno. Esta no me la voy a llevar. Lógicamente. Y de aquí. Hombre. Esta ayuda bastante. Si me quiero llevar una de cuerpo a cuerpo. Y. No sé. No sé. Esta no. No me gusta nada. Y esta al final es una escopeta. Que bueno. Pues. Te puede servir de algo. Y esto. Esto no me merece la pena. Y ahora. Las armas especiales. No me la voy a llevar. Bueno. Tenemos esta. Ojo. No la hemos probado. Podríamos llevarla para probarla. Por lo menos. Encima que tengo. Bueno. Tengo esto. Podríamos probarla. A ver qué tal es. A ver. Voy a intentar. Disparar. Ojo. Es muy chulo. Vale. Llevo curaciones. Ropa. Digamos. Es verdad que bueno. Esto no es la de. Aquí hay que ir. Bien vestidos. Porque te dan. Hostias. Por todas partes. Ah bueno. Pues espérate. Esta no. Aquí ya quería ponérmela. Esto. Vale. Y zapatos. También. Que es que se nota muchísimo. Cuando no llevas zapatos. Pero muchas veces. Que esto no me lo voy a llevar. Las botas nucleares. Esta. Yo la guardaría. Para otra ocasión. No sé ustedes. Pero no. No tengo zapatos. O si. Ay mira. Si tengo. Menos mal. Vale. Pues ya voy. Con algo de protección. Ojo. Ya llego a protección. Es verdad que el gorro le queda nada y menos. Pero bueno. Vale. Nos vamos. Ahora si nos vamos. Y vamos a ver que tal. Bueno Dios. Wow. Es que no tengo vida. Prácticamente no tengo nada de vida. Vamos a probar esta arma. Uy. Vamos a coger esto de aquí. Y hormigón. Wow. Es Dios esta arma. Esta arma es Dios. Si. Si. Apenas te quitan vida. Claro. No pueden. Dice. No. Mira. Creo. Creo que viene demasiado. Las tiendas nunca dan nada. Jamás me han dado algo. De primeros niveles a lo mejor. Poco más. No hay que disparar a un lobo. Es un poco. Un poco de gil. Disparar a un lobo. Pero bueno. Vamos a coger esto. No sé por aquí. No hemos dejado algo de madera. Sí. Aquí. Siempre en las esquinas suelen haber madera. Es súper importante cogerla. Esta cajita se puede abrir. A ver qué tienda. Bueno. Ya. No me interesa. La tienda esta. La tienda no va a dar nada. Es una pérdida de tiempo. Wow. Esta gente que lleva. Esta arma también está chetadísima. Ojo. Uy. Ahí hay un cadáver. Nosotros no hemos matado a ese cadáver. ¿Qué será? Tiene una letrina. También este. Me voy a dar cuenta ahora. Un cadáver. ¿Qué tendrá este cadáver? Pues nada. Guau. Chaval. Habíamos abierto esta caja. Ya. Habíamos abierto. A ver qué más. Ay. Maderita. Maderita. Venimos buscando madera y hormigón. Básicamente. Gente. Porque tenemos que cocinar un montón de cosas todavía. Guau. Chaval. Guau. Esta arma es. Dios. Esta arma es. Dios. Sí. Me encanta. Esta arma. Me encanta. Me encanta. La pienso reparar. Mira esto. Que me encanta. Bueno. A lo mejor cuando ya vienen chetadísimos. Después está un poquillo. Por el momento no está nada mal. Ay. No. He traído la panqueta. Bueno. Que hay cosas que ni cojo yo. Ni cojo porque digo. Pa' aquí. Pa' aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En serio? ¿De verdad? De verdad. Qué mal, ¿no? ¿Para qué hablo aquí? O sea. Pues un armario que te tengo que romper. O sea. No. No me cuadra a mí esto. De verdad que no. ¡Ja! En tu cara bonita. Bueno, bonita no es. Vamos a ver la bolsa con botín esta. Que no creo que sea gran cosa. Es una zona verde, ya sabes. Vamos a ver. Vamos a la zona amarilla ahora. A ver. Con estas armas. Su abuela. Me quita vida. Pero claro. Es que no tengo. Contra el emprendimiento. No tengo nada. No sé si aguantar como una campeona. Perfecto. Pues ya está. Y tenemos toda la zona limpita. Ya hemos cogido todo. Y apenas hemos sufrido daños, ¿eh? Claro, la verdad que es una zona verde. Pero ya les digo que llego a venir a lo mejor solo con la tubería. Y sufro lo que no está escrito, gente. El problema que yo veo de las zonas amarillas, gente. Es que han puesto bots. Que de repente aparece. Bueno, yo qué sé. Pepito. Y dices. Me cago en ti. No me acuerdo de que estaba el tío ahí. Y dices. Joder. Es que me cuesta la vida. Me cuesta la vida. Hágame caso. Te cuesta la vida. Y lo que no es la vida. El aprisionador es más fuerte que nadie. Porque madre mía. Ha aguantado tres tiros. Flipalo. Flipalo con el aprisionador. Lo que aguanta. Que ojo. Igualmente el rifle está rotísimo. Para esta mierda. De verdad me tengo aquí contigo. Para esta cargita. Mira, me voy a coger esto. Viene, viene, viene. No lo sé. Él se iba para su casa. Y tú porque eres mejor que nadie. Tus compis eran una caquita al lado. Ah, no. Tus compis. Yo me supongo que no. Vale. Más hormigón. Más hormigón. Más hormigón. Sí, es verdad que a lo mejor las zonas amarillas los enemigos son más puro. No sé. Me da a mí la sensación. Wow. Ha hecho un amago ahí de agacharse. Para chuleta te voy a coger esto. Que tengo más balas que tal. Tiene más durabilidad. Más milla al cabo. A lo mejor también. Aquí no me gusta. Voy a dar la vuelta porque... Porque sí. Porque no me gusta. El peor fanático es que... No me gusta las maizas. Es de esto que puedes conmigo. La llevas conmigo. Puedo de votos. Eso también. A ver. Depende de quién cojas. Creo. También. Yo creo que sí. Depende de quién coja. Porque de repente uno viene chetadísimo. Otro es un poco caquis. A ver. Vamos. Yo no puedo dar contigo. Primero porque no quiero agarrar. ¿Ves? Es que se queda súper trabado. No sé por qué. Me rayan muchísimo. No, no. Que yo quiero ser tu amiga. Ah. Te la creíste. Te la creíste, güey. Ok. Ya no lo voy a hacer. ¿Pero tú eres gilipollas o qué? ¿Pero tú eres gilipollas o qué? ¿Pero tú eres gilipollas o qué? ¿Por qué coñas es esta tontería? Romy, ¿por qué? Pesado, pesado como tu sol. Vale. Yo dejaría. Esta arma reparándose. Voy a aprovechar. Y a esto. Ah, mami. Uy, pues sí que vamos a necesitar irnos a sitios rojos. Y bueno, esto con este tío se consigue. Necesitamos una más. Guau, chaval. Pues las dejamos ahí para no equivocarme. Guau, chaval. Hay que mejorar las armas, tío. Las armas no, perdón. La mesa. Nos vamos para reparar dónde estaba. Aquí. Tengo más armas en reparación. ¿Qué otra cosa? No sé si se han dado cuenta y tal. Lo que se me ha dado cuenta es que no tengo ni excusa para esto. Así que lo dejaré aquí de momento. Vale. Pues vamos a poner esto fuera. ¿Llevo algo encima? Sí, ya está. ¿Qué tal? ¿Es lo que me terminó de curar aquí? Me supongo que me curaré. Digo yo. Quiero, espero y deseo. Bien. Bien, bien, bien. Vamos a hacer una cosa. Ya terminaremos la cuarta, gente. Y podremos terminar la mesa. ¿Qué mesa era? Buena pregunta. Vale, vamos a poner todo aquí. Todo para ti. Y aquí vamos a poner... Esto. Vale, también nos hace falta los tablones. ¿Qué mesa era la que teníamos que mejorar? Estas seguro que no. Estas tampoco. No. Estas piden en el yunque demasiado... Nivel. Y esta era el plano. No se me acuerdo. Vale. Creo que era el telar, gente. Exacto. No me equivocaba. Era el telar. Ah, no. Y los clavos. Y los clavos. Y los clavos. Era esta. Era el yunque, gente. El yunque nivel 3. Perfecto. El yunque nivel 3. Porque el nivel 4 necesitamos el plano. ¿Vale? Así que el nivel 3 ya tendremos esto. Y con esto podemos seguir subiendo. ¿Vale? Nada. 7 minutitos y lo tenemos. Yo creo que para el próximo directo ya estará... Pero vamos. Más que seguro. Para esta me jode porque... Piden también láminas. No vamos a gastar 10. O sea, lo que voy a tardar en hacerlas. Porque también piden clavos. Así que el telar no me corre prisa para nada. Poco a poco, gente. Cuando subamos este... El yunque. Pues nos podemos hacer clavos. ¿Vale? Eso seguro. Porque ahora no vamos a gastar esto. Pero luego no vamos a poner a hacer clavos. Pero a tope. No sé si tengo dos de esto. ¡Uh! Sí lo tenía. Perfecto. Yo creo que más que... Justificado. ¡Mejoramos yunque al nivel 3! Y ya ven que para el siguiente necesitamos el plan. Así que no lo tenemos, obviamente. Pero podemos fabricar en la tubería de hierro. Pero no tenemos láminas de hierro. Vale. Pues yo voto por meter esto aquí. Meter esto aquí que nos había quedado. Y buscar los clavos. Yo me pondría ahora mismo a tope con los clavos. Más que con las láminas, gente. Porque los clavos me está costando mucho más... Conseguirlos. Conseguir hacerlos, quiero decir. Vale. Voy a meter toda esta agua aquí. Y voy a meter los clavitos que tengan. Que no sé si tengo. Como están en esto de... De hierro que han creado. Que tenemos las cajitas de hierro y de madera. A ver. Lo tengo por aquí. Aquí tengo. Vale. Tenemos tres clavos. Y tenemos 11 varillas corrugadas. Así que yo las metería todas ahí. Porque esto es súper fácil de hacer. Gente. Vale. Tenemos uno. No, no hay caminado. Y luego tenemos todo esto. Gente. Que se consigue súper fácil. Así que yo primero haría. Lo que... No, 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 no. Perdón, perdón. Espérate. Me he equivocado yo. Ah. Ah. Que no sabía que se hacía esto también. Ay, perdón, perdón. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Vallo mío. Vallo mío. Total. O sea. Hola. Me he equivocado. Me he equivocado. Ah, ahora sí. Vale. Perdón. Casi hago esto. O sea, justo le estaba diciendo. Esto no hace falta fabricarlo porque tal. Vale. Vale. Creo que me va a dar para dos nada más. ¿De verdad? ¿Cuántos piden? Uno. Ah, no. Uno da dos. Vale. Polín, pues tenemos veintidós. Veintidós más tres, veinticinco. ¿Y cuánto nos pedía para mejorarlo? Para mejorarlo, no, perdón. Mira, para mejorar esto. Oh, qué bonito el Yuke, por favor. Para mejorar el peletero pedía. Ah, mira, son veinte. Pues mira, sí. Luego nada más que nos queda hacer esto, gente. Yo creo que ni tan mal. Ni tan mal. Está, vamos. Chulísimo. Es que, de verdad. O sea, chulísimo, chulísimo el Yuke. Así que, gente. Aquí con el Yuke les dejo nivel tres. Yo jamás pensé que llegaría al nivel tres. De verdad. Perfecto. Ya poco a poco iremos consiguiendo más cosas. Ya saben que en el Discord tienen una guía del Daurosami. Que poco a poco se irá haciendo. Se irá mejorando. Porque, obviamente, pues, imagínense todo lo que hemos conseguido. Y nada, gente. Que espero que les haya gustado. Que se hayan pasado súper bien. Y... Un besazo para todos los RemyPlayers. Suscríbete. Suscríbete. Dale like al vídeo. Suscríbete. 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 Dale like al vídeo y... Suscríbete.